...y a los dedos carrenara, con mi poli, con mi lonta, con mi lonta y me calda... ...y en el cante con el grepe, a la mano una cantara... ...que sonaba, que sonaba la guitarra, que sonaba, que sonaba la guitarra... ...y en el cante con le dente, a caballo una cantara... ...que sonaba, que sonaba la guitarra, la guitarra, i cantoli... ...y en el cante con mi lonta, con mi poli, con mi lonta, con mi poli, con mi lonta... ...y en el cante con mi lonta, con mi poli, con mi poli, con mi lonta... ...y en el cante con mi lonta, con mi poli, con mi lonta, con mi lonta y me calda... ...y en el cante con mi lonta, con mi lonta, con mi lonta... ...y en el cante 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 con mi lonta... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.